La cooperativa de ahorro y crédito Magisterio Rural, el día de ayer 28 de marzo, posicionó a sus nuevas autoridades que llevarán adelante esta institución. El actual presidente del Consejo de Administración indica que algunas de las metas son continuar con el crecimiento económico y el bienestar de los trabajadores. Comprometido y con un reto muy importante para cumplir con las metas que nos hemos propuesto en los diferentes planes, tanto estratégico como el plan financiero. Las principales metas en sí, continuar con el crecimiento económico, pero no solamente es importante el crecimiento económico, porque toda la cooperativa como organización, como sistema, es todo un sistema, reitero, porque intervienen diferentes elementos. Queremos que, aparte de crecimiento económico y demás cosas, se contribuya al bienestar de todos los trabajadores, que los trabajadores se sientan a gusto de hacer lo que hacen y los socios también de recibir los servicios que brinda la cooperativa. Ese es nuestro principal reto. Para eso elaboramos plan financiero anual y plan estratégico que dura tres años. De igual manera, la presidenta del Consejo de Vigilancia manifiesta que se encargará de cumplir toda la normativa para que sea una institución transparente y así logra los resultados que todos los asociados desean. Seguimos paso a paso todo y cada uno de los aspectos que se toman en las diferentes áreas que trabaja la cooperativa. Es una institución financiera donde depende de mucho control y fiscalización con la ASFI y otras entidades que regulan el movimiento cooperativista. Entonces, nosotros tenemos que cumplir toda la normativa al pie de la letra para que esto llegue adelante, sea una institución transparente y tengamos que tener los resultados que cada uno deseamos como cooperativistas. Nosotros trabajamos en bien del asociado que son los dueños de la institución. Solamente a nosotros nos nombran para que vengamos a hacer el trabajo de control y fiscalización. En este caso, nosotros como Consejo de Vigilancia.